El criado es un tipo del Espíritu Santo, acuérdese que la Biblia y los que han leído un poco Habla de sombras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Habla de tipos, ¿ok? Entonces, el criado es un tipo del Espíritu Santo El criado lleva regalos, lleva dones a Rebeca, su nombre El Señor nos dio, ¿qué? A través de su Espíritu Santo, aleluya Póngale ojo Entonces, Rebeca, fíjese, Rebeca es un tipo de la iglesia Amén Tipo de la iglesia cuando es llevada o cuando es atraída Porque acuérdense, por Rebeca, ¿quién le busca esposa a Isaac? ¿Quién le busca? Abraham, su padre, ¿verdad? Dios representándole Y dice, ¿sabes qué, criado? Y lo voy a leer Criado, ve y búsquemele a esposa a mi hijo Porque yo ya estoy anciano Y si no, tú vas a heredar Pero el Señor me prometió un hijo A mí, una descendencia, ¿verdad? Y yo ya tengo a mi hijo Ahora no tengo la esposa para él Y yo quiero que agarre una, fíjese Una de donde yo soy Por eso siempre he dicho Yo estoy en desacuerdo que se case un cristiano con un inconverso En desacuerdo Eso sí Lo puede aprobar papá Lo puede aprobar mamá Ellos, pero por Dios, según la Biblia No está de acuerdo a su nombre Pero díganme, porque ustedes ya se casaron todos, hermano Un cristiano con un cristiano Que no hay novia Usted no vino a buscar novia Vino a buscar a Cristo Y Cristo le va a dar lo que usted necesita No como ahora Ahora se casan por los papeles Ahorita en este tiempo Hay una cazadera por papeles Por papers Ya no se casan por amor Se casan por la residencia Que barbaridad Que silencio, hermano Por la residencia Ya tienen la residencia Adiós Ya ¿Y por qué se separaron? Porque sentí de Dios separarme Mentira Aguanta los palazos ahora Bueno, no es que te arrastre O sea, aguante pues Por eso un cristiano Una cristiana Tiene que ser con su propia fe O sea, fe con fe Para que me entiendan ¿Ven? No ande buscando allá afuera Ande buscando No, si no Vienen las consecuencias Pero bueno Entonces Abraham Manda a su creado El más viejo De que venía trabajando con él Se dice ¿Qué debe hacer? Lindo El nombre debe hacer Amén Y vaya Y se encuentra Rebeca Dice que era hermosa Pero antes Y lo vamos a ver El hacer Quiero suponer Vamos a llamarlo mejor Porque no dice que era el hacer Pero según se dice que era él Dice que oró a Dios Por eso es bueno Antes de tomar una decisión Ore a Dios A su nombre Va a salir del país Ore a Dios Amén No, que yo hago lo que yo quiera Ahí puedes andar con los dientes quebrados Aleluya Pero vamos pues para que Leamos Porque esta historia Está bien hermosa Me llena a mí Porque Rebeca Nos representa a nosotros A su nombre Y dice Ayer En los últimos Que Rebeca Cuando miró a su amado Isaac Venía arriba del camello Era bonita Y dice que Ella preguntó ¿Quién es aquel joven Hermoso? Quiero Suponer Y le dice Ese es tu futuro esposo ¿Quién sabe qué hizo Rebeca? Se cubrió con el velo Símbolo de santidad Símbolo de casidad Por eso Cuando se casa una señorita Va con el velo Amén o no amén Símbolo de pureza Y luego pasa al frente Dice el ministro Ahora si quitan el velo Le quitan el velo Simbolizando santidad Y a los que Pues son adultos Ya no se casan con eso ¿Verdad? Solo Se casan así Porque la vida lo manda Pero está hablando Verla De la iglesia La iglesia hermano Usted es la iglesia Su nombre ¿Y cómo debe estar la iglesia? Limpia Sin mancha Y sin arruga Y si no cumple Usted no es iglesia ¿Alguien está aquí? Eso lo dice la Biblia Si mi vestidura No está blanca Mi velo No lo tengo puesto En santidad No soy iglesia Vamos pues Porque usted lo veo Con ganas de leer Esta historia amorosa Veinticuatro uno Y es aquí La iglesia Cumple su propósito Era Abraham Ya viejo Léalo conmigo Le dije Vamos a leer Y voy a pedir Que usted me va a buscar Algunas citas Hermano Ángela En la versión que tiene Por favor Cuando yo le diga Ahorita siga Y cuando yo le diga Las citas que usted Vamos a ver Vamos a ver Aquí ya les dije Los tipos ¿Verdad? Era Abraham Ya viejo Y bien avanzado En años Y Jehová Y Jehová Había bendecido Abraham ¿En qué? En todo Yo siempre he dicho Los hijos de Dios ¿Vamos a ser bendecidos O no vamos a ser bendecidos? Si Dios le va a dar su casa Amén Dios le va a dar un mejor carro Amén Dios le va a prosperar Amén Porque para eso Es Dios Para bendecirnos Porque somos sus hijos Bueno Para que Dios nos prometió Perdón Que nos va a bendecir Amén Dios nos dice Que nos va a bendecir Pero antes de la bendición Hermano Antes de saborear Esa bendición Vamos a pasar Como Abraham Amén Amén ¿Tú crees que Abraham Fue bendecido De un día para otro? No Pasó momentos de hambre Pero le creyó a Dios Sigamos Dice Jehová había bendecido a Abraham En todo Por eso yo siempre he dicho Si usted es vaso Usted es bendecido Y lo que usted toque Va a prosperar Amén 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 Va a prosperar Quiere un negocio Y si es vaso Va a prosperar Pastor Pero ya abri uno Inténtelo de nuevo Inténtelo Así dice la Biblia Todo lo que tocáramos sería que Bendecido Dos Y dijo Abraham Y dijo Abraham Y dijo Abraham A un criado suyo, el más viejo Aquí donde se dice que es el yacer El yacer significa Dios es mi ayuda Sigue, sigue, sigue dice De su casa era el gobernador en todo Lo que tenía por Tenía, pon ahora tu mano Debajo de mi muslo Y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo, mujer De las hijas de los cananeos Que lindo hermano, fíjese Quiero hacer un paréntesis Que lindo, hermanas que están aquí Usted tiene una hija, amén, amén o no, amén Usted le ha dicho, mira mija Usted no puede tener noviecito Que no sea cristiano ¿Le han dicho de verdad o no? Pero si no lo ha dicho Lo ha pensado ya ¿Hello? Que sea un temeroso Amén Ahí está Este es el mejor ejemplo Mamá y papá Ahí está el mejor consejo Siéntate con tu hija Amada para la iglesia Un ejemplo, alfa y omega No hay ni una y puras muchachas Y usted cree que Dios no puede brotar Agua del desierto ¿Hello? Para que andes allá afuera en la escuela Buscando Alguien que no comparte tu fe Aleluya Pero es que Ellos son bien cariñosos Pues si porque no los conoces Pero ya cuando te cases Los conoces la realidad Entonces sigamos por favor Dice así ¿Está ahí conmigo en qué versículo nos quedamos? Tres Y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos Y el Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo o mujer De las hijas de los cananeos Entre los cuales yo Habito Sino que irás a mi tierra Y a mi parentela Y tomarás mujer para mi hijo Isaac Y la irán El criado le respondió Quizá la mujer no querrá Venir en pos de mí A esta tierra Volveré pues Tú Volveré pues Tu hijo a la tierra De donde saliste Y Abraham le dijo Guárdate Que no vuelvas A mi hijo Allá Jehová Dios de los cielos Que me tomó De la casa de mi padre Y de la tierra De mi parentela Y Me habló Y me juró diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Él enviará su ángel Delante de ti Y traerás de ella Mujer Para Mi hijo Mire como habla Este hombre de Dios Ocho Si la mujer No quisiera Venir En pos de ti Serás libre De este Mi juramento Solamente Que no vuelvas Allá A mi hijo En nueve Entonces el criado Puso su mano Debajo del muslo De Abraham Su señor Y le juró Sobre este Negocio Diez Póngale ojo Y el criado Tomó Diez camellos De los camellos De su señor Y se fue Tomando Toda clase De regalos Que dice ahí Regalos Escogidos Los regalos En el Nuevo Testamento Se le conocen Como dones Dios le dio A la iglesia ¿Qué? Dones Regalos ¿Para quiénes son? Para Rebeca ¿Y quién representa Rebeca en este tiempo? La iglesia Ángela Ahora sí Por favor Mija Léeme Efesios 4 6 al 7 Con la vocecita Que más tenga Más altita Para que mis hermanos Lo escuchen Usted le quedes en Génesis Mi hermana Si va a Efesios Capítulo 4 Versículo 6 Se lo voy a leer Yo Para que usted lo entienda Más claro Dice El criado Tomó Diez camellos De los camellos De su señor Y se fue Tomando Toda clase De regalos Escogido De su señor Y puesto en camino Llegó A Mesopotamia La ciudad De Nacor ¿Qué dice Angelita? 4 6 al 7 Un Dios Que es el Padre De todos El cual es Sobre todas las voces Por todas las voces Y en todos vosotros Pero a cada uno De nosotros Es dada la gracia Conforme a la medida Del don de Cristo ¿Del don? ¿De quién? De Cristo Más adelante Me parece que ¿Leíte el 7, hija? Ok Dice que el Puso dones Amén Nos dio dones O sea Regalos Para que hermano Y es por eso Que la iglesia A veces no cumple Su propósito Porque nos quedamos Como Israel Dando vuelta Léeme el 8, hija Por favor ¿Qué dice? Léalo fuerte Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llegó cautivo La cautividad Y los dones A los hombres Ahí está Dio dones ¿A quién? A los hombres Incluye mujer Y incluye varón ¿A quién le dio dones? A los hombres O sea A la iglesia Hermano Lleguemos Y demos un paso Más adelante Amén Los dones ¿Para quiénes son? Para la iglesia Disfrute de los dones Dile señor Aquí estoy Quiero que me uses Dame cada día más Ya le fue dada A la iglesia Sigamos Gracias Angelita Mija El 11 Dice E hizo arrodillar Los camellos Fuera de la ciudad Junto a un pozo De agua A la hora De la tarde La hora En que salen Las doncellas Por agua Y dijo Oh Jehová Ahí empieza Él la hora Dijo Oh Jehová Dios de mi señor Abraham Dame te robo El tener hoy Un buen encuentro Y haz misericordia Con mi señor Que lindo Por este Trabajador de Abraham ¿Verdad? He aquí Yo estoy Junto a la fuente De agua Y las hijas De los varones De esta ciudad Salen por agua Sea pues Que la doncella A que yo dijera Mire hermano Póngale ojo Como este hombre Le empieza a orar A Dios Y le empieza a decir Que la quiere Las señas Así Acá Y allá Aprendamos De ellos No se vaya Con el primer Carrito Que vea Por fuera bonito Ve primero a ver El motor El motor Se arranca La agarró No la agarró Te lo voy a volver A mencionar No se ilusione Con lo que vea Los alrededores Aunque se vea bonito Mejor ve adentro Y mira lo que hay Amén A su nombre Déjese guiar Por el Espíritu Santo De Dios Así como este hombre Vamos por favor Versículo Catorce ¿Verdad? Dice Sea pues Que la doncella A quien yo dijere Baja Tu cántaro Te ruego Para que yo beba Y ella respondiere Bebe Y también daré De beber A tus camellos Que sea esta La que tú has Destinado ¿Para quién? En otra versión Dice elegido Destinado En otra versión Dice que sea La elegida Para tu siervo Isaac Y en esto Conoceré Que habrá hecho Misericordia Con mi señor Versículo 15 Aconteció Que antes Que él acabase De hablar Fíjese hermano Antes que él Acabase de hablar ¿Qué pasó ahí? He aquí Rebeca Que había nacido De Betuel Hijo de Milcar Mujer de Nacor Hermano de Abraham La cual salía Con su cántaro Sobre su hombro Versículo 6 Y la 16 Gracias Y la doncella ¿Qué dice ahí hermano? Era de aspecto Muy hermoso ¿Y qué más? Virgen A la que varón No había conocido La cual descendió A la fuente Y llenó su cara En tarot Y se volvió Dice la Biblia Que Rebeca ¿Era qué? Hermosa La iglesia Debe ser hermosa Para el Señor Amén 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 Y no solamente Hermosa La iglesia Que es usted y yo Debe un día Presentarse Virgen A la presencia Del Señor Por eso el Señor Dice De una fuente No puede brotar agua Dulce O amarga Tiene que brotar Solo una clase De agua Brota amarga O brota ¿Qué? Dulce Así se lo digo Usted no puede Cerdos Su boca Pues Su corazón Por eso hablamos allá Ya resplandeció Ya brilló la luz De Cristo Amén 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 Como vaso Lo que va a salir De usted va a ser Agua de vida Para los demás Amén Por eso la iglesia De hoy En estos últimos tiempos La rebeca De hoy En estos tiempos Debe de procurar Guardarse Para su amado Aleluya Alguien puede Alabar a Dios No puede andar Con dos Al mismo tiempo Discúlpeme Anda con Cristo O anda con el otro Enemigo Así de sencillo Le vuelvo a mencionar El cristiano Debe ser Hijo de Dios Y no Primo de Dios Bueno no dice No hay primo ¿Verdad? Pero Usted como novia De la iglesia Debe estar ¿Qué? Virgen Para él Vaya pues Para la Biblia Angelita Por favor Léeme Efesios 527 Por favor Hermana Rina Segunda De Corintios Ay Oja 11-2 Me parece Efesios 5 27 Angelita Cuando lo tengas Mi hija Por favor Una vez más Rebeca Es la bendición De una mujer Generosa Rebeca Una mujer Hermano Que era Ejemplo El ejemplo El ejemplo De belleza Era literalmente Hermano Hermosa Y también Trabajadora Y respetuosa Su nombre Es lo que le debemos Enseñar a la juventud Ser respetuosos Amén O no Amén Hoy lo que la juventud Como madres Y como padres Debemos de enseñarle Las cualidades De Rebeca Ojo Dice que Este El criado Le dijo Dame agua Y dijo Espera me estoy cansada No Ella fue Atenta Si o no Le dio Al criado Y no solamente A su criado Le dio A los camellos De tomar O sea que Tuvo que trabajar Si o no hermanos Que la iglesia Tiene que trabajar Fíjese A su nombre La iglesia No solo tiene que Venir y sentarse La iglesia Debe tener Las cualidades De Rebeca Que hizo Rebeca Trabajar Que silencio Hermano Yo pensé que solo era Venir y sentar No llegas a Rebeca Ni a Rebeca Aleluya Le estoy hablando Que Con la Biblia Y no me estoy hablando De herejías No, no, no Rebeca representa ¿Quién? A la iglesia Cuando viene El Espíritu Santo A ti Cuando llegó Rebeca El criado a Rebeca Rebeca fue atenta Amén O no amén Desde el momento Que usted acepta a Cristo Su vida ya no es lo misma Por eso viene a la iglesia Por eso quiere participar Por eso quiere salir a las calles ¿Por qué? Porque ahora Dios Está en usted Aleluya Aleluya Rebeca es una cualidad Que debe de tener la iglesia Hermanos Y hermanas Ahí está Rebeca Fue atenta Y le dio Ahorita lo vamos a ver Angelita Mija Leemos así Efesios 5 27 Fuerte Mija Por favor Mientras mi hermana Reina Segunda de Colitis 11 12 Mija No sé si dejé mi agua Por ahí Me la traes Por favor Si es tan amable Llegó ahí Mija Léalo fuerte Póngale ojo Era virgen Rebeca ¿Qué dice Ángel Amberito 5 27 Y si usted ve por ahí Que Gracias Mija ¿Qué dice? Para presentarla Gloriosa Para sí mismo Una iglesia Que no tuviera Mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Que fuera Manta Y sin mancha Para presentarle Una iglesia ¿Qué? Que no tuviera ¿Qué hermanos? Mancha Ni arruga Sino presentarle Una iglesia ¿Qué? Santa ¿Y qué me dice A mi hija? Sin mancha En otra versión Dice Virgen ¿Y cómo era Rebeca? ¿Virgen O no era virgen? La iglesia Un día Nos vamos a presentar A nuestro amado Y vamos a decir Valió la pena No revolcarnos En el pecado Valió la pena No dejar a mi esposa O dejar a mi esposa Por una aventura Valió la pena Porque ahora Estoy con mi amado A su nombre La Rebeca De en este tiempo El Señor Nos está hablando ¿Qué dice Hermanita? Por favor Léalo Porque hoy cero Con cero De Dios Pues Hoy he desposado Con un cero esposo Para presentaros Como una virgen pura A Cristo ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se presentó Rebeca? Dice Que era ¿Qué? Pura Y como Dios Quiere Pablo dice Yo quiero que se presenten Como una ¿Cómo dice ahí? Novia ¿Qué? Virgen Pura Que no tenga que avergonzarse Alabado sea el Señor Alguien puede alabar a Dios Y esa novia Esa virgen Es usted Y yo Alabado sea el Señor Y no nos han canonizado No Sino que entró Cristo Nosotros Alabado sea Cristo Jesús Oh gloria a Dios Por eso amado hermano Ser parte de las Rebecas Es tener que tener estas cualidades Amén Debemos de tener estas cualidades Vamos por favor Sigamos avanzando Si entendimos verdad Versículo 17 Póngale mucho ojo Entonces El criado Dice Entonces El criado Corrió hacia ella Y dijo Te ruego que me des A beber Un poco de agua De tu cántaro Versículo 18 Ella respondió Vengo bien cansada De la escuela Quiero que me sirvas el plato Aquí en la cama Todavía mamá Que bárbaro Rebecas Bueno no Rebequita Porque me está mirando No que era bárbaro Digo generalizo Rebeca Aleluya Jovencitas y jovencitos Que me están escuchando Aprendamos yo Ya pasé Porque ya no soy joven Yo soy un señorón Aprendan de Rebeca Ser atentas Amén Si mamá está cocinando Quítela Y diga Mami Aquí está Rebeca Quiere ayudarte Solamente enséñame Lo que le tengo que echar Para no intoxicarte Amén Que tremendo es Fíjese hermano Déjame entrar ahí La hija de 18 años Fíjese La mamá cocinando Y la hija metida Allá en la internet Amaya Está la comida Que bárbaro Dios mío Pablo Mejor no hablo hermano Vamos a la palabra En donde me está Fíjese hasta me Fui por otro lado Aleluya Que es tremendo Hermano Tremendo Fíjese Enséñele a sus hijas A sus hijos Las cualidades de Rebeca Ella respondió Mira lo que dice el 18 Ella respondió Bebe señor mío Y se dio prisa Ojo Que hizo Rebeca Y se dio prisa A bajar su cántaro Sobre su mano Y le dio a beber El versículo 19 Y cuando acabó De darle de beber Dijo También para tus camellos Sacaré agua Hasta que Beban Beban de beber Hasta que Acaben de beber Perdón Y sabes que hermano El camello No es como usted y yo Que bebe una botellita No El camello Bebe agua Pobre Rebeca Hermano Trabajó Bueno Yo estaba Buscando En el diccionario No sé si lo entendí bien Dice que un camello Posiblemente Rebeca Se llevó Una hora Por los camellos O por cada camello Trabajando Porque su cantadito Era así hermano Y los que saben Es la panzón Del camello Y que se le va A la joroba Pero ellos ¿Por qué Se le va aquí? Porque ellos Caminan en el desierto Y van gastando El agua de reserva Y dice Lo tanto que habían caminado Pero había una joven Que sacó Su cántaro El agua Y no solamente Le dio al criado Sino que le dio A sus camellos Y la vida dice Que Rebeca No se cansó ¿Por qué? Porque no estaba Haciendo las cosas A su manera Estaba haciendo Las cosas De lo profundo De su corazón La iglesia Por eso es que No debe de cansarse Hermano Yo ya me cansé De evangelizar Mentira El que está enamorado No se cansa Sigue adelante Alabados El Señor Alguien puede Alabar a Dios Hermano Es necesario Que las Rebecas Trabajemos Con alegría Viendo el evangelismo Ahí va Rebeca Que lindo Este tema Fíjese Y hay otros puntos Que iba a tocar Pero no Si no No me quiero salir Del tema ¿Dónde nos vamos? En el versículo ¿Qué? 19 ¿Verdad? El 20 Dice Y se dio ¿Qué? Prisa Y vació su cántaro En la pila Ahí está Para que ver Hermano Y corrió Otra vez Al pozo Para sacar Agua Y sacaba Y sacaba Y sacaba Y no se cansaba Y sacó Para todos Sus camellos Y en ningún momento Yo miro a Rebeca Renegando Que estos camellos Tragones Que estos camellos No Ella contenta Sirviendo al clavo El versículo 21 ¿Verdad? Y el hombre Dice Estaba maravillado De ella Callando Para saber Si Jehová Había prosperado Su viaje O no Hombre Con esta Rebeca Mano Leídese Y estaba ya Cuando los camellos Acabaron de beber Le dio al hombre Un pendiente de oro Que pesaba Medio ciclo Y dos brazos Y dos brazaletes Que pesaban Diez Pesaban Diez Veintitrés Y dijo ¿De quién eres hija? Te ruego Que me digas Hay en casa De tu padre El lugar Donde poseemos Versículo 24 Y ella Respondió Soy hija de Betuel Hijo de Milca El cual Ella dio a luz Anacor Y añadió También Y añadió También Hay en nuestra casa Paja Y mucho forraje Y lugar Para posar Veintiséis El hombre Entonces Se inclinó Y adoró A Jehová Y dijo Bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham Que no apartó De mi mano Su misericordia Y su verdad Guiándome Jehová En el camino A casa de los hermanos De mi amo Veintiocho Y la doncella Corrió Hizo saber En casa de su madre Estas cosas Y Rebeca Tenía un hermano ¿Cómo se llamaba? Hermanos Sabían Quién es Labán ¿Verdad? Tremendo este Este le gustaba El loro Así como Cuando tienes Un hermano Entre ahí ¿Verdad? Y llega el novio ¿Dónde nos va a invitar A comer? Miren Anda Anda a ver Que le den de comer ¡Leluya! Bueno De veras Labán Dice que estuvo Atento porque Miró la plata Hermano Lo que le habían dado Dijo Aquí Y usted ve Más adelante Quién era Labán Tremendo Tremendo Labán Bueno Vamos a dejar Labán Otro día enseñamos De Labán El cual corrió Fuera hacia el hombre A la fuente Treinta Y cuando vio El pendiente Y cuando vio El pendiente Y lo brazalete Es lo que le decía En mano de su hermana Que decía así Me habló Aquel hombre Vino a él Y aquí Que estaba con los camellos Junto a la fuente Treinta y uno Y le dijo Ven Bendito de Jehová Porque Estás fuera He preparado la casa Y el lugar Para los camellos Treinta y dos Entonces el hombre Vino a casa Y Labán Desató los camellos Y les dio paja Y forraje Y agua Para lavar Los pies de él O sea que Fueron bienvenido Y los pies De los hombres Que con él Venían Treinta y tres Dice el treinta y tres Y le pusieron Delante de comer Más él dijo No comeré Hasta que haya dicho Mi mensaje Y él dijo Habla El versículo treinta y cuatro Por favor Amados hermanos Mire lo que dice Treinta y cuatro Entonces dijo Yo soy criado de Abraham Y Jehová Ha bendecido Mucho A mi amo Olvídense los ojitos De Labán Como le harían Dice Y él Y él se ha engrandecido Y le ha dado Ovejas Y vacas Plata Y oro Ciervos Y ciervas Camellos Y asnos Treinta y seis Y Sara Su mujer De mi amo Dio a luz En su vejez Un hijo A mi señor Quien le ha dado A él Todo cuanto Tiene Treinta y siete Y mi amo Me hizo jurar Diciendo No Tomarás Para mi hijo Mujer de las hijas De los cananeos En cuya tierra Vito Treinta y ocho Si no que irás A la casa De mi padre Y a mi parentela Y tomarás mujer Para mi hijo Y yo dije Quizás la mujer No querrá Seguirme Treinta y cuarenta Entonces Él Respondió Jehová En cuya presencia He andado Enviará Su ángel Contigo Y prosperará Tu camino Y tomarás Para mi hijo Mujer De mi familia Y de la casa De mi padre Cuarenta y uno Entonces Serás libre De mi juramento Cuando haya llegado A mi familia Si no te dieran Serás libre De mi juramento Cuarenta y dos Llega Llega pues Hoy a la fuente Llegué pues Hoy a la fuente Y dije Jehová Dios de mi señor Abraham Si tu prosperas Ahora mi camino Por el cual ando He aquí Yo estoy junto A la fuente de agua Sea pues Como la doncella Que saliera Por agua La cual Dijere Dame de beber Te ruego Un poco de agua De tu cántaro Cuarenta y cuatro Y ella respondió Bebe tú Y también Para tus camellos Sacaré agua Sea Esta la mujer Que Destinó Escogió En otra versión Dice Jehová Para el hijo De mi señor Antes Que acabase de hablar En mi corazón He aquí Rebeca Que salía Con su cántaro Sobre su Hombro Y descendió A la fuente Y sacó agua Y le dije Te ruego Que me des De beber Y bajó Y bajó Y bajó Prontamente Su cántaro Encima De sí Y dijo Bebe Y también A tus camellos Daré de beber Y bebí Y dio también De beber A mis camellos El cuarenta y siete Entonces le pregunté Y dije ¿De quién eres hija? Ella respondió Hija de Betuel Hijo de Nacor Que le dio a luz Milca Entonces le puse Un pendiente Léalo conmigo ¿En dónde? En la nariz Aquí mire La nariz es esta Aquí se lo enganchó Amén Nomás ustedes no se lo van a enganchar ahora En su nariz Y brazaletes En sus Brazos Este era un símbolo De sello ¡Pam! Ahí está Lo que me Lo que le pregunto Como dije al principio ¿Dios contesta O no contesta? Hermano Pero hay que orarle Hermano Si no oras ¿Cómo te va a contestar? Hermano Pero es que yo oro en la iglesia Sí hermano Es que cuando vengas a la iglesia Ven a darle Alabanza Amén Pero en tu casa Es un devocional En tu tiempo libre Lee la Biblia Habla con él Así como el criado Le especificó Yo oré Y le pedí a Dios Así por esta joven Y mientras yo llegué a la fuente Y ella apareció Mire que bendición Amén Que bendición Sigamos En el versículo 48 Por favor Y me incliné Y adoré a Jehová Y bendije a Jehová Dios de mi Señor Abraham Que me había guiado Por camino de verdad Para tomar la hija Del hermano de mi Señor Para su hijo 49 Ahora pues Si vosotros Hacéis misericordia Y verdad Con mi Señor Declarándomele Si no Declaramelo Para ir a la diestra O a la siniestra En otra versión dice Para ir a buscarla La que es Entonces Labán Y Betuel Respondieron Dijeron De Jehová Ha salido esto No podemos hablarte Malo Ni bueno Ahí está Si es Dios Quien dice Por qué nos vamos a esconder Por qué nos vamos a A oponer Que si hermanita Un día cuando le lleguen A pedir la mano De su hija No se está oponiendo Amén Diga como Estos hombres Y por qué me voy a oponer Si el hombre Es cristiano Testimonio Verdad Pues por qué Me voy a oponer Porque hay mamás Que no quieren Que se casen Sus hijos Y sus hijas Que terrible ¿No? ¿Es Dios? ¿Ya se casó? Déjenlo Váyase Si o no Bueno No lo corran Váyase Pero adelante Así vamos Por favor Y esto Yo creo que A los otros padres Nos va a costar Pero hay que resignarnos Amén Versículo ¿Qué hermanos? 51 He ahí Rebeca Delante de ti Tómala Y vete Y sea mujer Del hijo De tu señor Como lo ha dicho Jehová Cuando el criado De Abraham Oyó sus palabras Se inclinó A tierra Ante Jehová Y sacó El criado A lajas De plata A lajas De oro Regalos Pues vestidos Y dio a Rebeca También Dios Perdón También dio cosas Preciosas a su hermano Y a su madre Me imagino Labán Y comieron y bebieron Él y los varones Que venían con él Y durmieron Levantándose de mañana Dijo Envíame A mi señor 55 Entonces respondieron Su hermano Y su madre Espera la doncella Con nosotros A lo menos Diez días Pues irá Y después Irá Él respondió No No me detengáis Ya que Jehová Ha prosperado Mi camino Despacharme Para que me vaya A mi señor Ellos respondieron Entonces Llamemos a la doncella Y pregúntele Fíjese Que que tremenda Esta jovencita No conocía A Isaac No lo conocía Verdad No había Facebook Porque fíjese Ahora Las hermanas Y los hermanos Enamoran por Facebook Fíjese Se enamoran Del que canta También hay enamorada Del que canta Del evangelista Joven Allá viene Enamorada Hasta el evangelista El Alba y Omega Y allá van todas Díjese Que bárbaro Hermano No van por la palabra Van por el evangelista Guapo Aleluya A su nombre Eso es lo terrible Fíjese Ahora En fe Se enamoran Y cuando las conoces Te decepcionas Aleluya La bendición Que se está bien Casada hermanos Es más para eso Men Aleluya Hoy Hasta los matrimonios Se engañan Y ahí andan Enamorándose Con la carita Bien linda En el Facebook Cuando lo ves Hermano Te espanto Porque no es el carácter Que tú te reflejaba En el Facebook Te escribía bonito Y cuando lo ves Tiene un carácter Terrible Que tremendo ¿Verdad? Y Rebeca dice Que no lo conocía Pero cuando Dios Tiene propósitos Mire sigamos Esto me encanta Ay a veces me río Solo porque El Señor me administra Solo Amén Porque cuando leemos La Biblia El Señor nos administra Solo ¿Verdad? ¿A dónde nos quedamos? 58 Mira lo que dice Y llamaron a Rebeca Y le dijeron Irás con Irás tú con Este varón Y ella respondió Sire 59 Entonces dejaron ir A Rebeca Su hermana Y a su nodriza Y al criado De Abraham Y a sus hombres Y bendijeron A Rebeca Y le dijeron Hermana nuestra Sé madre de millares De millares Y poseen tus descendientes La puerta De sus enemigos 61 Entonces se levantó Rebeca Y sus doncellas Y montaron En los camellos Y siguieron Al hombre Y el criado Como a Rebeca Vamos a culminar En el Póngale mucho ojo Esta culminación Está hermosísima 62 Y venía Isaac Del pozo Del viviente Que me ve Porque él Habitaba en el Negué 63 Póngale mucho ojo Y había salido Isaac A meditar Al campo A la hora De la tarde Alzando Sus ojos Miró Y aquí Los camellos Que venían 64 64 Rebeca Rebeca También Alzó sus ojos Y vio a Isaac La primera vez Que lo ve Y descendió Del camello 65 Porque había Preguntado Al criado ¿Quién es Este varón Que viene Por el campo Hacia nosotros? Y el criado Había Respondido Este es Mi señor Ella entonces ¿Qué hizo? Tomó el velo Y se cubrió Costumbre de que era De castidad De santidad No miró Que le miraran La cara Y era hermosa Dice la Biblia Amén O no amén La iglesia Un tipo ¿De quién? De Rebeca O Rebeca Un tipo De La iglesia Oh que lindo Hermano Que lindo Por eso le digo El joven Cristiano Tiene que ser Como Rebeca Fíjese No hermano Pero es que estamos En Estados Unidos Pues si pero el Dios De Estados Unidos Es lo mismo que fue allá Amén No amén Lo mismo Para mi es lo mismo No es que Que allá eran otros tiempos Allá se andaban En camello Que hacen en carro Porque si hubiera camello De aquí Nunca llegamos al trabajo El mismo Dios Amén 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 Ahora De que la gente Quiere vivir libremente Ya son ellos Pero el Dios de Rebeca Fue y es mi mismo Dios Amén Sigamos Volminamos aquí Aleluya Voy a leer el 66 Entonces el criado Contó Isaac Y todo lo que había Hecho 67 Y la trajo Y la trajo Isaac Nosotros por fe Nosotros por fe Hemos mirado La gloria de Dios A su nombre Y por fe Sé que un día Estaré con Cristo Y por fe Sé que un día Hermano Si muero Me levantará Y un día Lo miraré Cara a cara Como Isaac Miró a Rebeca Y como Rebeca Miró a Isaac Y hermano Ahorita no lo podemos ver Ángela Yo soy resumibilita Mija Búsqueme por favor Apocalipsis 22 4 Tomó el velo Y se cubrió Por eso amado hermano Y amada hermana No Descubra su velo al mundo Cúbrese Amén Guárdese en santidad Como jóvenes Guárdese en santidad Como matrimonios Guardémonos Para el Señor ¿Se llegó ahí mija? Léamelo en voz alta Por favor Y verán su rostro Y su nombre Estarán su frente Y verán su rostro Hoy no lo podemos ver Vaya Mateo 8 Por favor hija 8 5 8 Mateo 5 8 Y Mi hermana Wendy Primera de Juan 3 2 Un día Rebeca Al instante No pudo verlo Ni abrazarlo Tuvo que esperar Al tiempo Ya que llegó Ahora si se la llevó Y Formaron una familia Hoy nosotros Estamos esperando Ese momento Para reunirnos Con Cristo Amén En las nubes Vendrá Y nos llevará Ahorita no nos podemos Elevar a las nubes Solamente si uno Fallece Pero va a llegar El momento Pero ya El novio Ya se ha manifestado A través de la Biblia Lo hemos conocido Su carácter A través de la Biblia Amén 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 Hemos abriado Hemos abriado de él De lejos Lo hemos mirado Como nos ama Amén Y sabemos Que no podemos Volar al cielo Ahorita Pero un día Volaremos con Cristo Oh gloria a Dios A lo cual Rebeca No en el mismo instante Tuvo que esperar En este momento Quizás Se ha manifestado Pero no lo hemos mirado Completamente Que dice mi hija Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Bienaventurados Los de limpio ¿Qué? Porque ellos Verán a quien Hermano A Dios Lo vamos a ver La novia Un día Lo va a ver Ahora si Primera de Juan 3-2 Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando él se manifieste Seremos semejantes a él Ay, ay, ay Le veremos tal como es Le veremos tal Como es Solamente hemos soñado Si o no Hemos soñado Que tiene pelito así Que es güerito Hasta ahí Pero no lo hemos mirado Cara a cara Pero un día Vamos a verlo Cara a cara Su nombre se alegra por eso Así como Rebeca No al instante Sino que esperó el tiempo Fue Y llegó a la tienda Y formaron una familia Así también nosotros El Señor Nos va a sacar De aquí No estamos arriba De un camello Pero estamos en un planeta tierra Que un día El Señor Nos va a llevar A la morada celestial Alabado es Cristo Hermano Esto es para gozarse La Rebeca de hoy Debe guardarse Para el Señor Fíjese Isaías y Rebeca En la iglesia La iglesia Al igual que Rebeca Fue escogida Amén Fue escogida Para el matrimonio Antes de que ella misma Lo supiera Sabía usted eso La iglesia La iglesia Esta alfa y omega Y otras iglesias Que predican a Cristo Fue escogida Antes de que usted Lo supiera Si no lea Efesios por el tiempo Efesios 1 Capítulo 1 Versículo 3 al 4 Póngase de pie Y con esa Mientras está de pie Voy a invitar A Tenemos una alabanza La Rebeca de hoy Atenta Trabajadora Amén Esa es la Por cual Fue el criado Esa es Por el cual Van a venir Por nosotros Por eso dijo Cristo Bienaventurado Cuando el venga Y los haya Haciendo mi voluntad Amén Bienaventurado Es aquel Que cuando Cristo Aparezca Y llevar a la iglesia Al padre Así como Como el criado Llevó la iglesia A Rebeca A Abraham Y le dijo Aquí está Ya cumplí El señor Dijo Antes de irse Yo me voy Jesús dijo Antes de irse Yo me voy Pero les dejé Les voy a dar Otro consolador El cual Los va a guiar A la recta final Alabados Y al señor Y Efesios Capítulo 1 Y versículo 3 Mientras vamos Entronando una alabanza Dice Bendito sea el Dios Y padre nuestro señor Jesucristo Que nos bendigo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según nos escogió Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Sin más Que nos escogió